La fuerza de tu pelo nace en el núcleo, pero el estrés y las agresiones diarias lo debilitan. El Bif Caída Resist, el número uno anticaída. Con arginina, ingrediente esencial para el crecimiento del pelo para una triple acción. Uno, nutre el núcleo. Dos, reestructura la fibra capilar. Tres, tu pelo crece más fuerte. Comprobado científicamente, 53% menos caída desde la primera aplicación. El Bif Caída Resist Arginina de L'Oréal Paris. Tú lo vales.